Es que nosotros queremos ser prudentes, por eso tenemos un bajo perfil, simplemente hemos querido aquí venir a hablarle a ustedes. Sí, porque es que la gente piensa, muchos se están enterando que usted está en eso ahora, porque usted no ha hecho propaganda, ni lo veo que se yo qué. Lo que pasa es que no estamos en campaña y yo no quiero violar la ley de partido. Porque la ley prohíbe. Bueno, es que no estamos, la ley de partido lo dice muy claro, inicia el 2 de julio y no podemos nosotros, el artículo 44 también nos castiga. Aquí tenemos un líder de la zona de Parallá, Pedro Quesada. Dígale, Pedro, ¿de dónde es usted? De Villoistencia, ahora sabe que ya fuimos allá los otros días. Claro, yo quiero que ya le llegue a ser síndico, a ver si nos ayuda aquí, lo que es de medio ambiente, porque esto está vuelto un desastre, esto está abandonado. Pues donde nosotros nos bañábamos aquí en Villoistencia, que hizo un bañadero. Sí, yo hice un bañadero. Esto está vuelto un desastre, esto está todo perdido, yo no sé en qué está medio ambiente. Qué pena, qué pena. Hicimos un balneario. Gracias, Pedro. Hicimos un balneario muy bonito. ¿A usted hizo un bañario? Sí, yo quiero dejar claro acá que nosotros lo que queremos es invitar a todas las personas para que se sigan inscribiendo en nuestro partido revolucionario moderno para poder seguir fortaleciendo tanto el municipio a través nuestra como del presidente de la república. Si el presidente de la república no me acompaña, yo no podré ejecutar el sueño que yo tengo para San Francisco de Macorís. Y es por esto que yo he venido acá donde ustedes para que se sigan inscribiendo, sumándose a este gran proyecto del municipal y este gran proyecto de Estado que encabeza el presidente Luis Sabinader, que lógicamente no ha manifestado su intención, pero en su momento nosotros entendemos que él lo va a hacer cuando la ley le permita en ese ámbito de jurisdicción electoral. Y eso es nuestro deseo, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, don Omar. Un placer. Le habla a mí lo de aquí del barrio Nueva Luz. Estamos con Ale. Hombro a hombro y cuerpo a cuerpo para ver que se recupera los espacios públicos que después que lo recuperó ya volvió y lo cogieron. Está bien, hermano. Gracias. Bueno, reiterarle que el Partido Revolucionario Moderno es nuestra estructura, nuestra base fundamental para el crecimiento nuestro como político. Pero hay quienes dicen, dentro de los adversarios que usted tiene dentro del PRM, que usted está bien situado en la ciudadanía, y una muestra de eso son todas esas llamadas de apoyo. No ha habido una sola en contra, pero que en el PRM usted dice que no está bien, porque usted no fue bien con los PRMistas, que usted no se fue bien con los PRMistas, que, bueno, muchísimas cosas dicen. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, yo quiero decirle a usted, Omar, que usted es un hombre de este pueblo, de este municipio, y si usted se pone a ver, nosotros teníamos toda la estructura del partido en el ayuntamiento. ¿Nombrada? Totalmente. Todos los que están en el gobierno hoy estaban conmigo, todos, absolutamente, tal vez un 10% no, pero la gran mayoría estaba, porque la comisión política tenía un 90% de los nombramientos. El ayuntamiento, lo único que hay que ajustarlo a una nómina pequeña, y que hay que buscar que también esa cuenta de servicio pueda dar con los resultados que espera la población de desarrollarlo. En ese tenor nosotros siempre asumimos ese cuidado. Pero, realmente, el Partido Revolucionario Moderno contó con el ayuntamiento, incluso la base del partido, hicimos un levantamiento para ver sus técnicos y sus profesionales, y si yo le digo a usted, todas las personas que estaban ahí, usted conoce a don Pedro Moronta, nuestro amigo, usted conoce a don Jorge Gil, el secretario general con nosotros, todavía se mantiene ahí, un gran hermano, don Pelegrín Lizardo ahí, don Alberto Durán ahí, Canela también, el doctor Antiguo en servicios generales, todas partes, los muchachos de la juventud, Nelfi, el que era de la juventud. Sí, buena noche. Nosotros ahora es de la juventud aquí a nivel del Estado. Un placer. La de la mujer, con Francis Dina, todo el mundo. Ah, Mau, ¿cómo está, Mau? Mi querido, mi querido Mau. Yo soy presidente de la zona N, de la tercera más, la tercera zona más grande del PRM, y yo estoy con ese señor que tú tienes ahí. ¿Cómo? Ah, pero ven acá, más uno de los líderes, más uno de los jefes de deporte aquí. No, no, y un trabajo haciendo. Y ese señor, yo estoy con él, para no quitarte tiempo, porque tú tienes un líder sentado al lado tuyo. Gracias, gracias, hermano. El presidente de la zona N está con él. Ah, pero mira que, como dicen, ni que no tiene estructura dentro del PRM. No, no, miren, nosotros somos, yo puedo decirte que nosotros tenemos una gran estructura, mucha gente inscrita, porque la población, el municipio en este momento, el PRM cuenta con el 53. Buenas noches. Sí, buenas noches, buenas noches. Un placer. Sí, muchas gracias, madre. Gracias. Mira, hermano. Ese fue muy buen alcalde, sinceramente, no podemos hablar de mentira, muy bueno fue. Pero él sabe que a veces tuvo problemitas con muchos compañeros, que no los recibía en el ayuntamiento, principalmente yo, que soy de la colina. Yo fui un trabajador de ahí, él sabe desde que empezó una candidatura. Antonio. Cuando él no la quería aceptar. Antonio. ¿Te lo conoces? Antonio, sí. Claro, es mi amigo. Esa fijo. Nuestro hermano. Nuestro hermano. Nuestro hermano. Nuestro hermano. Y él sabe que yo no iba a trabajar en el ayuntamiento. Efectivamente. Porque yo no iba a contar basura. Sí. ¿Está bien, Antonio? Gracias, Antonio. Lo que pasa es que Antonio, en verdad, no quería trabajo en el ayuntamiento porque él era un maestro constructor. Ah. Y entonces, pues, tal vez en un momento yo no pude recibirlo, pero si hubiese sido de trabajo él hubiese estado ahí porque una de la gente que se fajó con nosotros. Pero ¿y por qué usted no lo recibió? Bueno, él señala eso, pero de verdad es que la verdad es que le pido excusa si eso ocurrió, porque yo lo único que hago es recibir gente en mi vida. Oh, my, buena noche. Buenas noches, un placer. Eh, Omar, ¿cómo te está? Bien, gracias. Estoy viendo a Ale que está pirando ahí una persona a gusto del pueblo. Usted habla en un juiciano, la policía ha retirado. Oh, qué bien. En el caso de que Ale gane, ya yo voto, ya yo puedo votar por él. Sí, porque ya no está, es verdad. Lo que yo quiero que Ale me le dé como un poco más de apoyo a los policías, el policía que haga la cosa bien, ¿me entiendes? Correcto. Que el policía se haga la cosa bien. Hable de eso que él dice entonces, hermano. Hable de eso que él dice. Gracias, hermano. Tú sabes que... Hable de eso que él dice, que quiere que la policía... Bueno, aquí esto se ha congestionado, hermano. Ve a ver cómo está eso. Tú sabes que la gente nos conoce, nuestro norte, nuestra... Buena voluntad. Se me ha congestionado esto. Tú sabes que yo quería y tengo el deseo a la policía, yo le donamos en el ayuntamiento freezer, le donamos estufas industriales para que los policías pudieran hacer su almuerzo. Si le íbamos a dar una mensualidad, se lo hicimos. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo está usted? ¿Usted tiene conocimiento de una encuesta y cuál número le dan esas encuestas? Bueno, realmente nosotros, gracias al Señor, tenemos un gran porcentaje que podría decirte, nos asegura a nosotros, si así Dios los quiere, porque Dios es primero, yo soy de la persona que pongo a Dios primero. Pero queremos ser humilde, la población sabe hacia dónde vamos a nivel de preferencia, pero yo le puedo decir a usted, hermano, que el pueblo nos ha bendecido con grandes preferencias. Sí, gracias, gracias. Omar, óyeme, yo soy de Tenares, si yo pudiera votar allá en San Francisco de Macorí, votar a por ese señor que está ahí, cuando él fue alcalde, lo hizo muy bien en San Francisco de Macorí. Yo soy testigo de eso, y soy de Tenares, si pudiera votar por ese señor, votaría por él. Bueno, qué lamentable, bueno, hermano, usted está, la situación suya, en primera, buena, por aquí. Con, ale, ale, queremos, ale, que tenía la organización que iba a usar segunda limpiecita y eso estaba una posible puerco. Ay, Dios santo, hermano, pues tu revisito. Sí, logre al señor, yo por eso le digo a usted que tuve que aceptar. ¿Y qué haría usted nuevo, aparte de todo eso que usted ha enumerado, que en cuatro años de ser usted escogido nueva vez alcalde, ¿qué le ofrece usted a San Francisco de Macorí? Bueno, yo tengo que seguir trabajando la salida a Santo Domingo, como usted nos imagina, y tengo un plan para que todo el que venga aquí vea una ciudad turística. Tengo un plan de que a Vistelvalle se le haga un polideportivo amplio, Vistelvalle es una población muy amplia. Yo trabajé mucho allí, le hice uno de los grandes parques y traté de remozar siempre lo demás, seguir trabajando con las áreas recreativas, seguir trabajando con aceras, con Tenares en Vistelvalle. Sí, bueno. Sí, adelante. Omar. Sí. Dimele a Ale, que es Morillo Mena, de Manos Salvador, que yo quiero ver López Hernández. ¿Cómo no, Morillo? Claro. ¿A quién sabe qué? Yo te he apoyado y te apoyé. Corre, gracias, Morillo. Claro que sí. Ok, Morillo. Bueno, sigo insistiendo también. Nosotros además queremos pedirle al presidente de la república que nos ayude a que nosotros tengamos facilidades para... Buena. Sí. Sí. Habla con Raíl Martínez. Ale, diga. Oh, el bachatero. Y... Y Raíl Martínez. Ahí será él. Está patada general. Está patada general. Ah, y será él. Claro que sí. Es nuestro hermano. Tengo que ir fuera por aquí. Buena, buena. Sí. Que cuente, Alecía, con el voto mío. ¿Dónde usted vive? Aquí, en Madrigal. En Madrigal, ¿sabe quién soy yo? Alta Gracia. Alta Gracia. Alta Gracia. Bueno, hermano, pero no lo has dejado. No, Gloria. ¿Hace un plebiscito? Bueno, Gloria al Señor. Yo le decía que, caramba, no estamos en campaña. Vine aquí simplemente a exhortarle, pero usted me ha hecho una serie de preguntas que he tenido que respondérselas, pero la misión es que se sigan inscribiendo en los formularios del Partido Revolucionario Moderno, nuestro partido. ¿Usted no teme que gente con dinero puedan aplastar millones de pesos que se pongan a circular? ¿Usted no teme eso? Bueno, realmente yo creo en el pueblo. El pueblo es que me ha llevado aquí. El pueblo es que tiene que defender su voto porque yo le dije a usted que no tenía la intención de repetir. Me ha empujado las conversaciones que he hecho con la población, las consultas que he hecho y lo que me han estado manifestando a nivel de altas instancias. Y realmente este pedido yo lo he aceptado por el pueblo, por el municipio, para retomar muchas cosas. Son ellos que tienen que abrir los ojos, que pensar en lo que nosotros podemos realizar. Y además saber que nosotros llegamos allí y no recibíamos dinero. Nosotros trabajamos con grandes pérdidas a nivel personal. Y fíjese que yo no soy un hombre millonario, por eso usted dice que teme que, si no temo que los millones nos aplasten. Nosotros vivimos 24 horas trabajando para esta sociedad. Yo levantarme a las 12 de la mañana a servirle a un ser humano en cualquier momento para mí, eso es de mucha alegría. Por lo que es el pueblo que tendrá que reguardar eso. Ella que yo creo que era una encuesta, dice con Alex Díaz, ¿está bien? Sí, sí. De manera que es el pueblo que debe de reguardar, que debe de entender bien los pasos que se deben de dar en estos próximos meses para ya, porque en febrero son las elecciones y en julio 2 comienza ya pues esa búsqueda de esa nominación. Tomás, Tomás, aquí hay cuatro votos, vejale. ¿En qué sector es eso? No importa que haya cuatro, aquí a la Verón de Muneza. Ah, a la Verón de Muneza, no importa que haya cuatro, dice hermano. Sí, tú sabes que la gente está muy clara. Lo que pasa es que nosotros nos metemos en todos los lugares a resolver los problemas. Fíjate que donde no cabía un camión, nosotros llevábamos un motocarreta. Así es verdad, sí. Buenas noches por aquí. Saludos, buenas noches, un placer hablarle. A Le Díaz nadie le quita la sindicatura de San Francisco de Macorís. Hizo un excelente trabajo. En quien habla es el capataz, algoísimo, mártires. Él me conoce, Ramón Emilio. Trabajador. Pues gracias, hermano. Un trabajador. Sí, hay un aspecto muy puntual y es que San Francisco necesita que los choferes, el gobierno le ayude a tener. Lo que usted no pudo fue regularizarlo de esta parada de aquí, que es todo un desastre. Pero nosotros... Y las paradas, porque aquí... Mira, hoy me dice Varo, que yo mañana voy a ampliar eso. Varo es un vocal de la Junta Distrital de Jaya, que entonces yo quiero preguntarle si eso fue en la gestión suya o fue ahora. Que intentó estacionarse en la Castillo Casi Libertad y que hay una parada que va para la bajada. Y le quisieron hacer un lío porque no se puede parquear ahí. Dice porque ellos le pagan al ayuntamiento. ¿Se puede eso? Alquilar pedazos de calle y que es pura parada o qué. Bueno, eso hay que regularlo y a los choferes hay que apoyarlo de una manera que ellos puedan habitar y puedan trabajar. Yo creo, y ya se lo dije al presidente, que incluso hay que ayudar a los choferes a que tengan con préstamo blando a largo plazo, así como le dan a los arroceros, así como le dan a los agricultores, que le den bus, autobuses modernos, modernos, para que... No, no, porque ellos hablan de las paradas. Sí, pero esos aspectos se pueden, uno dialoga con ellos, porque usted me dice de acá, pero aquí yo me sentaba a dialogar con ellos y ellos mantenían unos espacios allí. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca? Que haya tranquilidad. Buenas noches. Y ellos daban esos espacios. Buenas noches. Buenas, sí, adelante. Sí, mira, te hablo de aquí de los rieles. Los rieles, adelante. Sí, mire, ese señor que está ahí, que es el mejor sí que nunca ha pasado. Hola, chico de Zapocito, Macorino. Pues gracias, otra llamada por aquí, buena. Hello, buena noche. Sí, un placer. ¿Queremos a Ale otra vez? Ale otra vez. ¿Qué es? Gracias, Tavi. Muchas gracias. Bueno, hermano, pero esto es una cosa increíble. Buenas noches, por aquí. Buenas noches, hermano. La viga olímpica con Ale, él sabe. Víctor aquí, Capitán. Ah, Víctor. Bueno, fuera por aquí. Buenas noches, hermano. Sí. Buenas noches, hermano. Así, ya lo dijo. Ya escuchó. Continúe, hermano. Bueno, hermano, usted no ha podido, bueno, pero por lo menos ha visto que el pueblo se manifiesta. Sí, porque el pueblo tenía que saber que nosotros estamos inscribiendo dentro del barrio. Exacto, para que se inscriban. Buenas noches. Para hacer grande una plataforma, una estructura partidaria. Adelante. Y que tanto el presidente Luis Abinader y yo podamos llegar. Con mucho gozo en la familia de nosotros. ¿A dónde? La mamá de Martin Motto. Ah, la mamá de Martin Motto. Nuestro hermano, nuestro hermano, que hoy estuve hablando con él. Gracias, doña. Esa es mi familia, Omar. Sí. Esa es mi familia. Buenas, por aquí. Tu amigo de Samaná. Ah, mi amigo de Samaná. Gracias. Sí, saludando a Ale. Caún yo no sé a de San Francisco Macorí, pero me gusta que sea síndico porque mantiene todo en orden. Le hablo a su amigo de Samaná. Gracias, hermano. Buenas por aquí. Sí, buenas. Buenas, por aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, por lo que yo he visto, parece que no. Por lo que yo he visto, porque la gente se ha manifestado de manera masiva. Prácticamente un 100% todavía está. Luis Rodríguez, doctor Luis Rodríguez. Ah, caramba. Buenas, Luis. Omar, mira, hubo un problema por muchos años en la organización La Fortuna. Sí. Donde una esquina se llenaba de agua. El único que resolvió fue el hombre. 20 años. Ah, qué bien, Luis. Qué reconocimiento. La entrada de la... Aquí hay que hablar un antes y un después de A de Díaz. Oye, ese doctor Luis Rodríguez. Gracias, Dios. Y sabes qué me faltó, doctor. Al final, en el Parque La Fortuna, que se inundan todas esas casas. Yo dejé una obra licitada, abjudicada, para resolver todos esos problemas. Un líder comercial. Eso no sé qué pasó. Ah, don Luis. Adelante, Luis, hermano. Caperuza. Y me iba a resolver la entrada aquí, del parque aquí, donde está Miguelín, que las casas se inundan por aquí todas de agua y no se ha resuelto. Vino, se quedó aquí cuando ganó y no resolvió nada. Y Adel lo iba a resolver, porque yo sé que eso se va a resolver y no se gane. Pues gracias, Luis. Sí, hermano, un mensaje final, porque ya esto se fue. Sí, de hecho, dejamos esa obra. Bueno, señores, agradecer a usted, mi querido hermano Omar, por además de ser compañero, compañero que trasciende todos los niveles de solidaridad hacia mi persona. Yo pienso que eso le va a Dios a gratificar siempre esa hermandad y ese reconocimiento. Un momento muy difíciles que nosotros enfrentábamos cuando dirigíamos y queríamos poner orden. Usted siempre creyó en nosotros y sigue creyendo. Nosotros no vamos a defraudar a este pueblo. De verdad que, vuelvo y reitero, no era mi intención, pero ustedes nos han llevado y vamos a seguir fortaleciendo a este municipio. Tenemos muchas cosas que no pudimos explicar en todos los sectores que luego ustedes van a tener todo en un programa que se lo vamos a presentar después que estemos hábiles a nivel de ley electoral. Gracias, que Dios le bendiga y a nuestro partido, que seguiremos más firme y corrigiendo todo lo que nosotros probablemente, como humanos que somos, tal vez nos pudimos corregir dentro de nuestro partido y junto con ustedes lograr que seamos más fuertes. Dios bendiga. Muchas gracias a usted, hermano. Bueno, hermano, gracias. Ha sido la comparecencia del exalcalde.